¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora sobre Frank Cuesta ha tomado una decisión definitiva y al final, como dijo hace un par de días en Kik, que también vamos a ver parte de esa aceptación de derrota que decía él de que había perdido el santuario Libertad, y decía dentro de 4 o 5 días quizás, pues bueno, me lo tomé de otra manera ahora mismo no tengo ganas de buscar otro santuario, no tengo ganas ni de pensar de esto me lo están buscando, pero yo no lo estoy buscando, no tengo ahora mismo cabeza para esto y bueno, fijaros, ni 48 horas y ya está decidido a buscar otro que ilusionado, se le ve vamos al menos por lo que hemos leído en su Twitter, en su X, y vamos a ver también porque hay algo más interesante que todo esto que vamos a compartir y es que tiene ya algo aún para mí más importante que la decisión de tener incluso la idea de tener otro santuario, sino que ha tomado una firme decisión por Yuji así que vamos a verla, ¿no? Vamos a empezar primero con el penúltimo tuit que dice lo siguiente tengo 134 días para comprar una tierra, vallar el terreno, plantar árboles, colocar los contenedores crear varios lagos y trasladar los animales, y os prometo desde aquí que el día 1 de enero de 2025 el día antes, digamos que es cuando acaba su contrato, el día 1 de enero tiene que estar ya funcionando veréis que el santuario Libertad Revive, ¿vale? Bueno, yo creo que tal cual lo está diciendo, ya está motivado me imagino, imaginaros, ¿no? la cantidad de amigos, streamers, familiares que tiene que al final le han dicho, papá tienes que tirar para arriba en fin, todo el mundo, ¿no? o sea, el ánimo que le está dando pues bueno, medio mundo en relación a tío, espabila que no pasa nada, que te compras otro y ese que se lo meta por ahí, esa señora, ¿no? pero para mí más importante que todo esto, que está bastante bien que ya esté animado, que es verdad que tiene tiempo estamos en agosto hasta fines de año, hasta el 31 de diciembre tiene tiempo suficiente yo sé que es mucha labor, o sea, no le voy a quitar mérito a que es muchísima labor lo que tiene que hacer Francoesta, pero es verdad que, bueno que tiene tiempo material para ir gestionándolo si no se duerme los laureles perfectamente, pues lo puede hacer, ¿no? pero más importante que todo esto fijaros qué mensaje aporta ni yo ni mi familia vamos a hablar ya del tema hemos dicho todo lo que teníamos que decir ya estamos a otra cosa y digan lo que digan que se hable y que se hable para nosotros ya es nada nuestra energía no va ni a unos lados ni hacia otros vamos hacia adelante tema zanjado es decir le estaría respondiendo a Yuji que puedes hablar todo lo que te dé la gana que nosotros ya tenéis ahí la meroteca de todo lo que hemos hablado esta semana yo, Zape, Zorro es decir, toda su familia lo más importante que estando la pequeña que es menor de edad y no ha hablado me imagino que no habrá sido conveniente y creo que esto es lo más importante el hecho de decir de haber tomado decisiones primero con el santuario mira, ella vendió una parte de las cuatro eso ya estuvo feo habían acordado un dineral que era el que ella había dicho y él se había comprometido y de pagar de repagar si es que existe eso de volver a pagar lo que ya es tuyo pero bueno como no estaba su nombre las confianzas en mi mujer tal cual se hizo así y al final lo pierdes todo bueno, yo creo que al final la mejor decisión es muy dura porque tiene que transportar los animales estamos hablando que hay que capturarlos sedarlos tú no puedes decir a un animal bueno, venga, vente ¿no? eso solo puedes decir a uno o dos animales de confianza digamos los que tiene más por casa, ¿no? pero los que hay no, hay otros que no que cómo le vas a decir tú ven pa' acá bueno, en fin esta fue fijaros lo que ha cambiado Dias, Fran nada, estáis viendo ahí parece que va a llover ha estado lloviendo en los últimos en los últimos dos días muchísimo varias cositas chavales no va a ser un directo muy largo pero nada simplemente deciros que 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 a veces a veces se gana y a veces se pierde en este caso pues pierdo pierdo y ya está no se puede tratar con esta gente no se puede tratar lo he intentado de mil maneras no se puede tratar ya empezaron a decir que si abogados que si que si cosas raras me he enterado de cosas que no que es que ya pa' qué no hace falta ni comentarlas pero básicamente básicamente a ver según tengo entendido porque muchos estáis preguntando lo mismo que yo estaba preguntando bueno porque no se viene para España vale lo que él tiene creado en Tailandia en España no tendría legalidad una cosa es que tú tengas un zoológico vale que tiene que tener muchísimos permisos que para arriba que para abajo pero lo que tiene él montado no lo podría montar ya aquí fijaros tiene un paraje natural tiene lagos artificiales tiene pues como si fuera como si fuera realmente una selva acotada a 37 hectáreas creo que eran y eso en España pues no podría ser vale entonces por eso digo que eso es en Tailandia y lo más seguro es que o siga en Tailandia o compre otro en algún país que tenga bueno leyes similares no puede ser pero bueno entiendo que por tema de que está acostumbrado a vivir en Tailandia el idioma y tal entiendo que al final no se moverá de ahí el terreno de santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo cuando era una niña mi mundo cambió se puede vender por muy buen dinero quien compra eso o sea realmente a quien le interesa un paraje natural si no yo que sé tendría que existir otro francuecha o sea lo que es el terreno bien pero para edificar o algo así porque si no no se entiende el santuario va a desaparecer vale yo tengo un contrato de alquiler hasta diciembre y menos mal que tiene el contrato de alquiler con lo cual me da tiempo a buscar soluciones el mismo lo estaba diciendo hace un paradería le da tiempo a buscar soluciones con mis hijos con los tres Zen ya desde antes de ayer está viviendo en una casa aquí en Bangkok yo estoy en Bangkok ahora mismo en el santuario están Paloma y Lucía y yo estaré yendo y viniendo durante todo este tiempo voy a estar yendo y viniendo pero hay que hay que empezar de cero hay veces que en la vida pues hay que admitir que pierdes ¿no? y tristemente oye pero son cosas que pasan me refiero que tampoco hay que tomárselo como una derrota ¿no? hay veces que en la vida pues bueno no has gestionado algo bien eres consciente de ello oye me ha salido mal la jugada no pensaba que esto iba a ser así y puedes hacer dos cosas amargarte y pasarlo mal y sufrir y sentirte derrotado toda tu vida o decir bueno como ya esto está hecho y no lo puedo cambiar no puedo ir al pasado y bueno me fié de esa persona se puso su nombre pensando en vez del nombre de los niños también a lo mejor cuando ya han ido siendo grandes y me fié de ella y luego al final nos hemos divorciado y ha pasado lo que ha pasado y si hay alguna mujer que en teoría la ha comido la cabeza encima está mal con las cosas que toma bueno pues ya está hay que retomar y decir ¿qué puedo hacer? ¿no? porque ya esto está hecho aquí hay un problema un problemón esto está hecho bueno pues vamos a solucionarlo y ya está es que no queda otra y dentro de un año cuando ya te hayas puesto a ello y te veas en el nuevo santuario y tal y bueno ¿qué te ha costado? al final incluso si prácticamente casi todos los streamers gordos que tienen mucho dinero han incluso se han ofrecido a pagarlo el problema es que ella ya por último no quería ni venderlo porque está sacando dinero por otro lado el terreno al final bueno si no va a ganar 225.000 a lo mejor lo vende por 200.000 o 180.000 que también es un buen dinero y encima se lo quita y lo jode que es lo que quiere ella porque si no esto no tiene sentido que esté poniendo tantas trabas una persona que ha estado luchando por ti y por tu vida cuando estabas en la cárcel y es lastimoso ¿no? y bueno básicamente eso que como estábamos viendo en X en Twitter Frank Cuesta ha emitido dos comunicados uno diciendo que va por el nuevo santuario ya totalmente decidido que tiene 134 días para vallarlo ponerle árboles ponerle también contenedores llevar los animales y bueno crear lagos y demás y otro en el cual dice que no van a no van a hablar más del tema no van a emitir más comunicados lo que tenían que decir ya está más que dicho que incluso bueno buena estrategia el hecho de que los dos hijos mayores hayan hablado y hayan aclarado de parte de quién está y cómo han sido su padre en todos estos años y cómo ha sido su madre en todos estos años eso ha sido potentísimo o sea ha sido bueno por mucho que vaya de viernes o a donde vaya al final creo que que Yuji le van a dar por todos lados o sea nada más que pise España ¿no? porque a todas la conocemos ya y le van a dar bastante caña porque creo que ha sido bastante mala ya no solo con Frank que bueno puedo entender esto es pareja pero tío con tus hijos ahí te has colado ¿no? bueno mi gente estaré al tanto de cualquier novedad porque bueno esto de que no va a hablar está claro que quiere cerrar aquí un poco el capítulo pero entiendo que que si hay novedades algo dirá Frank me imagino mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo un saludo